Se la andan bailando, se la andan pasando a lo mejor En la broma mis amigos se llama para todos ustedes Especialmente para la pareja de Vallehermoso que siempre nos sigue Es para ellos y para todos ustedes de los éxitos de la broma Tu foto en la pará dice ¡Suscríbete al canal! 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 Es así mi amor Tu césima es el suelo Si mi ángel me infló Mi aleta en el dolor Me da valor Cuando no puedo más Me sé Y a dar Me ayuda a perdonar Así es mi amor Bellísima es el suelo Sentimental Amante sin igual Así es mi amor La amiga es el suelo Y no pa' yo Tan bonita es Cuando está dormida Tan angelica De pequeña a mí Ella no me acordó Lo que pasó en mi vida Antes de ese amor Que vivía Lo que puedo más Espanya Y en mi vida Aquí me voy a subir Lo que pasó en mi vida Y en mi vida Y en mi vida En mi vida Soña Claro Y en mi vida es así mi amor mis amigos de nuestras grabaciones de nuestras grabaciones que estamos gritando para la novia, para los novios vamos a enviarle más de nuestra música y esto se llama mis amigos se llama para todos ustedes a todos ustedes se llama anoche me enamoré dice yo me enamoré anoche me enamoré anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré anoche lo mágico que es el amor lo mágico que es el amor lo sensacional sentirse ya de ti el necesario mi corazón bateó creí que me daría pero ya me convencí que era la eternidad me enamoré no me enamoré que me enamoré anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche Lo mágico que es el amor ¿Por qué sensación? Se dice que al día que es la de tu lado Mi corazón la vio Creí que me daría Pero ya me convencí Que era un día hasta el eterno Yo me enamoré Dane un poquito bonito La voz de Le Gardini Se llama mis amigos